De Carlos Ramón Cordero, la cuenta que no da nada. Yo voy a pagar la crianza que le debo a mi mamá. Para eso le cobraré porque ella me debe más. Veinte años tengo cumplido, cinco voy a me bajar. Y de los quince que quedan, los cobraré a mi mamá. Quince años de servicio que abajo voy a explicar. He sido un utilista a la orden de mamá. Por la compra del carbón te cobro un bolívar diario, que suman treinta al vez, trescientos sesenta al año. Por comprarte los aliños, las caraotas y la sal, también te cobro un bolívar para que sean treinta mensual. Si suman treinta mensual, trescientos sesenta al año. Total setecientos veinte, rebajando los regaños. Por buscar la leña y agua, también te cobro un bolívar. Papelón y el jabón, lo dejo por la comida. De mil ochenta anual, es la cuenta que presento, multiplicada por quince, dieciséis mil doscientos. La madre, la madre oyó aquella cuenta que su hijo le cobraba, y muy sonriente le dijo, Ven acá, hijo del alma. Hijo, la suma que pides no la tengo en efectivo, pero te doy el conuco y ciento cincuenta chivos. Esta casa donde vivimos, también te la voy a dar. Voy a hablar con mi comae, para irme para allá. Eso es todo lo que tengo, me lo dejó tu papá, que tú no lo conociste por estar de corta edad. Y aquí te pongo mi cuenta, la que vas a rebajar. Nueve meses te cargué, no te los voy a cobrar. Después de tu nacimiento tuviste una enfermedad, me trasnoché quince días, eso no te va a dar. Los ahorros que tenía, que me dejó tu papá, los gasté cuando enfermaste. Tampoco, hijo, tampoco te va a dar. Dándote comí en la boca hasta dos años de edad, pura sopita de aullama, eso no te va a dar. Después te dio sarampión, te llevé para la ciudad, ahí vendí los cochiritos, tampoco. Tampoco, hijo, tampoco te va a dar. Te lavaba los pañales todos los días de madrugá, porque solo tenías cuatro, eso no te va a dar. Para secar los pañales los tenía que planchar, por no dormir me enfermé, tampoco te va a dar. Pero así seguí luchando hasta lograr que sanaras. Quedamos bastante débil, tampoco, hijo, tampoco te va a dar. Hijo, si alguien te dijo que había dinero guardado, yo creo que has entendido, pues muy bien te lo he explicado. De veinte años, nueve meses, es la cuenta que me da, multiplicada por cero, total, total, hijo, total no me debes nada. Aquí el hijo arrepentido del gran error cometido, llorando dijo, señora, no merezco ser su hijo. Hijo, no digas así, eso sí me rompe la alma. No existen hijos malucos para el amor de una madre. Además yo te perdono, ante Dios y ante los hombres, tú siempre serás mi hijo. Olvidemos los errores. Gracias mamá, muchas gracias, por el perdón inmerecido. Pero trabajaré muy duro, ese será mi castigo. Y de ahora en adelante, todo me lo dejas a mí. Hoy, el conuco y las gallinas, trabajaré para ti. Esta lección recibida, que tú me acabas de dar, bastante falta me hacía, nunca la podré olvidar. La crianza, la crianza nunca se paga. El precio es incomparable. No hay dinero en este mundo para pagarle a una madre. Espero que todos los niños aprendan bien la lección. Los de aquí de Venezuela, también los del exterior.